Que importa la edad, contigo quiero escaparme El sabor de tus labios tienen una magia tan interesante Sé que me piensas, por tu mirada con desvelo Permítame otra noche intensa, que nos volvamos locos Locos, locos, locos los dos Me estoy muriendo, agonizando a fuego lento Por el vibe que trae tu cuerpo, que me tiene acelerado El corazón acelerado Quisiera devolver el tiempo, para grabar tus movimientos Que me traen acelerado, el corazón acelerado Tu me aceleras, me desesperas Esta historia es como de una novela Mi centinela, yo y ella nos gustamos desde la escuela Yo la beso en el cuello y rápido se revela Me prende, con burra se me enciende Cuando estamos bailando la miro y me entiende Ella es loca conmigo porque yo soy el que la atiende Cuando estamos solos se quita la rapa y me sorprende Rápida como vale en el cuarto me acorrala Se excita y pone cara de mala Me tira, me jala encima de mi resbala Empezamos en el cuarto, terminamos en la sala Mi princesa Herrera Me estoy muriendo, agonizando a fuego lento Por el vibe que trae tu cuerpo que me tiene acelerado El corazón acelerado Quisiera devolver el tiempo, para grabar tus movimientos que me traen acelerado El corazón acelerado El corazón acelerado El corazón acelerado Con una mirada lo entendemos Bebé Ustedes no tienen idea Oh, cuando bebe me grajea Ponen corazón acelerado y duro lo menea Casi nunca me pelea No es por ella lo que sea Fuera de liga cuando aprende la polea Si da conmigo un paseo me llena de deseo Guerra de cariño, mi de besos es un bombardeo Bella es mi diosa del Olimpo y a su prometeo Solo la miro bailando y el pensamiento la leo Tienes que verme en pata, su estilo me mata Me encanta como me trata, Bella es la dueña de mi plata Cuando vamos a la calle hacemos una fogata Trata y una y otra vez me remata No importa la edad Contigo quiero escaparme El sabor de tus labios tienen una magia tan interesante Sé que me piensas por tu mirada con desvelo Permítame otra noche intensa Que nos volvamos locos, 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 locos los dos Me estoy muriendo, agonizando a fuego lento Por el vaivén que trae tu cuerpo Que me tiene acelerado, el corazón acelerado Quisiera devolver el tiempo Para grabar tus movimientos que me traen acelerado El corazón acelerado El corazón acelerado Te quiero confesar algo Cuando te pegas me ataca la osiedad Me dan escalofríos No vaquero en la trilogía Eres perfecta Ah ha 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 Gracias.